Muchas gracias mi David, muy buenos días. Oficialmente es el segundo cacerolazo. Entre este y el anterior ha habido otros tantos que han sido particularmente fuera de los restaurantes. Aquí, integrantes de la industria restaurantera del Valle de México han llegado hasta este sitio. Son cientos de ellos para, pues con cartulina en mano, recordar este hashtag que ya se ha hecho tendencia. Abrimos o morimos, dicen, se les acaba el aire. Ya no pueden seguir trabajando con esta dinámica de solo comida para llevar, solo alimentos para llevar. O incluso que solo aquellos que cuentan con terraza puedan iniciar sus actividades desde hace quizá un par de semanas. Hay algunos establecimientos que no tienen los espacios adecuados. Y esto ha hecho que se reúnan aquí garroteros, meseros, encargados, gerentes. Todos aquellos que se involucran, cocineros, que se involucran en el tema restaurantero, se han dado cita en este lugar. Pudimos platicar con alguno de ellos que nos, tristemente nos comentaba que su establecimiento tuvo que cerrar. No esperó el segundo cierre. Desde el primero tuvo que cerrar porque ya no tenían cómo sostenerse. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó. Desde que empezaron a recortar los horarios de venta de alcohol y de servicio, la verdad fue ya imposible mantener el lugar. Entonces ya ni siquiera alcanzamos al segundo cierre, ya habíamos cerrado desde antes. Al final pues tenemos que estar todos al 100, ¿no? Al final de cuentas, todos estamos batallando con esto, pero somos parte de una economía, ¿no? Nos hemos sentido ya un poco desesperados, ¿no? La situación de tener más trabajo es lo que nosotros estamos viendo. Pues estamos aquí para manifestar que se nos haga caso, que se nos apoye como nosotros hemos apoyado en otras ocasiones. Y pues, más que nada, levantar la voz, ¿no? Necesitamos trabajar, necesitamos regresar y rescatar nuestras fuentes de empleo. Y es que esta situación, David, por supuesto les ha preocupado, motivo por el cual a las 10 de la mañana van a iniciar un cacerolazo masivo. Una vez que haya concluido cinco minutos constantes de cacerolazo, dejarán sus cacerolas en el suelo, instalarán un altar por todos aquellos restaurantes, por todos aquellos comercios que han muerto durante este camino, difícil camino de la pandemia. Sin embargo, pues algunos otros tienen la esperanza de que pronto las cosas mejoren. Es el reporte que te tengo. Oye, Ramón, Ramón, rápidamente la duda es, ¿están pidiendo reapertura total o como si no existiera pandemia? Reapertura total con las debidas medidas. Una mesa sí, una mesa no, una mesa sí, una mesa no, para aquellos que no tienen terraza. Recordad que muchos de ellos han tenido la opción de salir a las calles, instalar las mesas sobre la vialidad o sobre las banquetas. Sí, señor, sí, señor. Hay algunos que no lo pueden hacer, motivo por el cual dicen, pues debería ser que en general, que todos podamos hacer esta actividad con todas las medidas que se nos marquen, que pero podamos abrir. De acuerdo, Príncipe. A ver qué pasa, no la tiene fácil el gobierno porque si permite la reapertura de los restauranteros, pues después van a llegar todos, los de cualquier negocio, a pedir lo mismo, porque si todos coludos o todos rabones, ¿no? Aquí lo que les llama la atención, mi David, aquí lo que les llama la atención y lo que molesta y con justa razón es decir, cómo nosotros sí estamos bajo este yugo, entendemos la pandemia, pero cómo hay tiendas, hay puestecitos en la calle. De acuerdo. Que no les limitan absolutamente nada. De acuerdo, de acuerdo. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Sí, regreso a lo mismo, Ramón, a o todos coludos o todos rabones. En fin, muchas gracias por este reporte y estaremos al pendiente con lo que pase con los restauranteros. Nuevamente, gracias y buen día. Por supuesto, gracias, buen día.